¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Reconcuencia de los recursos de privacений! ¡Son los derechos de los derechos humanos! ¡¿Dónde acuerdan? ¡Akishima! ¡Vamos a ir a la zona de 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 la zona de高aday! ¡Eso es un sitio que no es posible! ¡A ver, no se puede! ¡No puedo dejarlo! ¡Tengo que ver, ¿verdad? ¡No puedo dejarlo! ¡No puedo dejarlo! ¡No puedo dejarlo! ¡Para que, si no, no puedo dejarlo! ¡Tengo que dejarlo! ¡No puedo dejarlo! ¡Estoy padre! ¡Vamos a buscarla! ¡Lo voy a hacer de este nivel! ¡Esto es así! ¡Hasta el tiempo! ¡En serio, es la vida! ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Kirito-kun! ¡Puedes irte a ti, ¿verdad? ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Esta es la ruina! ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Esta es la ruina de Uru! ¡Kirito! ¡Será en mi cabeza, siempre que voy a prohibir! ¡¿Qué es tu asco? ¡Esta es tu asco! ¡M kilometres! ¡Esta nice! ¡No es lo que haces aquí! ¡Para esta que mantenemos con el monstruo! ¡Mues cuara! ¡Lo cuesta! ¡Mierda! ¡No pasa ni que no se nos da! ¡L-Listros! ¡No c-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis que hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Habéis que ir? De este momento ya no hay que ir, ¿no? ¡La vez! ¡Diga! ¡Listo es esto! ¡Listo es eso! ¡No, lo que pasa si tienes que conseguir! Ahora... ¡No, lo que pasa! ¡No, lo que pasa! ¡Ah! ¡¿No puedo ser que tu muñecca el maná?! ¡¿Haz que tu muñecca el maná? ¡¿Que vas a poder ser que tu muestra el maná?! ¡¿Esto es que tu muñecca el maná?! ¡¿Haz que tu muñecca el maná?! ¡¡Tengo que entrar por tu muñecca el maná! ¡Estoy tuya! ¡Ya porque yo nunca me puedo borrarlo! ¡N-N-N-N-H! ¡¿Y eso?! ¡Pero que sigo sin ti! ¡Aquí! ¡N-N-N-N-N-N! ¡Iberdas al juego! ¡No debido ser del malo! ¡Pergado con esta cantidad negativa! ¡Puedo entrar! ¡Te aguantarlo! ¡Te aguantará! ¡Super bene! ¡Nadie, contigo! ¡Encordé, vayas! ¡Suscríbete lo que no lo da! ¡No puedes entrar al camino! ¡No podemos entrar al camino! ¡No puedes recuperar un camino como si no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tidale! ¡Suscríbete! ¡Hasta el primer lugar! ¡Hasta el otro lugar, en esta lista! ¿Vale? ¡No! ¡No perdordeste! ¿Hasta la dificultad? ¿NuncaZt?? ¿¡Mirante,だけ,امente!! ¡¿Que esta tronotera fue el Venteoril? ¡Oh, eso es muy divertido! ¡No, esto es... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! Pero no. Me he dicho que se me ha perdido. ¿Quieres que lo han perdido? ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! Y ahora... ¡Así que raro! ¡Pero que raro! ¿De acuerdo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a descargar los equipos de recuperación! ¡Suscríbete! ¿A este punto, a este momento? ¡Unfíjate! ¡Te disfrutes el batalla! ¡Cambio que se ve! ¡Pero para las regras! ¡Pero para las regras! ¡Y si! ¡Estamos bien, esta es la verdad! ¡Todo bien! ¡A la verdad! ¡Que se siente bien! ¡Que se siente! ¡Que lo tengo que hacer! ¡Que lo que se siente! ¡Que se siente! ¡Aaah! ¡Escreva! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡No me olvido! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡Lo siento! ¡Llego a esta. ¡Eres bien! ¡Pero, lo que me hagan! ¡No me hagan nada! ¡Pero, esto es lo único que me hagan! ¡Maldita! ¡Pero, esto es lo único que me hagan! Perfecto. Tsk, zeus. Hmm… Jeig. ... ... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos! ¡Harris! 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 ¡Uno es esto! ¡Harris! 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 ¡Adiós, jefe! ¡Harris! ¡Harris! Nada que raro. ¡Lo inestuamos! ¿Puedes mirar el- ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Pero no lo has hecho! ¡Pero no lo has hecho! ¡Pero no lo has hecho! ¡Aquí hay algo que hay que encontrar! ¿Oubes? Hay algo que hay que encontrar en el árbol de árboles. ¿Qué es lo que hay que usar? Es como un árbol muy importante, pero no se entienden los recursos. Parece que hay algo que hay que ver con el maldito. Parece que es diferente, pero creo que hay algo que tiene que ver con el resto de danzones. ¿Puedo hacer algo que te guste? ¡Puedo hacer algo que te guste, ¿verdad? ¡Puedo hacer algo que te guste! ¡Suscríbete! ¿Vale? Puedo volver a comenzar... No puedo volver a comenzar a oscargar. ¡Vamos, no puedo volver a comenzar! No entiendo, no puedo volver. ¿¡Suscríbete! ¡Hace todo por tu tiempo, Kirito, Hidrat! ¡¡No puedo volver a comenzar a comenzar! ¡Hasta la velocidad global! ¡Hasta la velocidad global! Quiero decir, ¡uu! ¿Vale ! ¡Cuántos murciélagos han dieron? Ya, espera, ¿elo. ¡Lo ve. Espacio, es cerro esta vez. ¿Qué pasa? He oído el estereotipo... ¡Sí! ¡Estoy mal! ¡Dios, que es lo que yo he decidido! ¡Vamos! ¡Haita! ¡Ha! ¡¿Qué aun?! ¡¡Hat! ¡Kirito-kun! ¿A lo andas para que estás haciendo? ¡Haita! ¡Heh! ¡Haita! ¡Manos estando bien con mi Kirito-kun! ¡Hah! ¡Haita! ¡Wheez! ¡Haita! ¡Wheez! ¡Wheez! ¡Haita! ¡¿Que va?! ¡¿Que es lo que vaya? ¡Kirito! ¡Has visto que te vas a parcer! Por favor, ¡y me lo tomo por aquí! ¡Y ahora no te termines! ¡Y ahora quédate! ¡Can! ¡¿Qué pensaste? ¡¿Cómo esta donde la mano quema?! ¡¿Y esto no se?! ¡¿Que?! ¿No?! ¡¿Cómo esta donde la mano quema?! ¡¿Y esto?! ¡Es posible que esto sea capaz de...? ¿Que? ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Pero de la caja! ¡Esto es una trampa! ¡Esto es una trampa! ¡¿Todo que te cuesta que nos vaya se ha caído?! ¡¿Esta es su esposa?! ¡Esto es lo que se va a derrotar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mua! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡¿Vamos? ¡Estoy seguro! T-W- horrible. ¡Puedo retirar ninguno de tus hijos! ¡Somos, no! Quiero decir que hubiera sido el primer bloqueador. ¿Puedo hacer una palanca? ¡Suscríbete al principio! ¡Suscríbete al principio! Yo estoy aquí. ¡Suscríbete al principio! Gracias por ver el video. ¿Puedes verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos la postura! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo entrar en la casa! ¡Y estamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo entrar ya en la casa! ¡Vamos a entrar en la casa! ¡Es que eso! ¡Que sea sabrosa, la leche hay que solucionar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Hazle un alimento! ¡Hazle! ¡Hazle un golpe! ¡Hazle un golpe de fuego! ¡Hazle un golpe de fuego! ¡Donde se ha caido! ¡Mira todavía la falta! ¡Aquí lo que te parece! ¡Donde se ha caido! ¡¿Hm?! ¡Donde se ha caido! ¡¿Kiki?! ¡A mi cabeza! ¡No! 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 Vamos a realizarlo! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a recuperar! Gracias por ver el video. ¡Oh, se puede ir y se va a llegar! ¡Claro! ¡No puedes que! ¡Ah, eso es un libro! ¡Dios, todo estupendo! ¡Estoy muy rápido, Kuna! ¡Es bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar el juego? ¿Puedo usar el juego? Hay un boss en este camino. ¡Vamos a hacer el juego! ¡Sí! ¡Vamos a ponerle el juego! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Lo entiendes? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Hm... Así es, ¿verdad? ¡Mosotros, los monstruos se llaman! ¡Aquí hay cuidado! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Tengo un gran gran poder! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡¿Que?! ¡¿Que? ¡¿Que de esto?! ¡Ha! ¡Eso es un este, Don. ¡A ver siamos! ¡¿Como uno lo haría?! ¡Aaah! ¡Yo tengo que privar la mascarilla! ¡Y desde luego! ¡Ahí está! ¡Estues listo, ¡ah! ¡Italia, todos de esto! ¡Esta es un buen truercito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Seven! ¡Ah! ¡Kirito-kun! ¡Es una gran voz! ¡¿Pero que me vayas a ir a la calle? ¡¿Pero que me vayas a ir a la calle?! ¡P-Pero, perdón! ¡Hala! ¡Vamos a ir a la comida siempre! ¿Puedes preguntarte algo? Bueno, Seven... ¿Puedes preguntarte algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto que la gente participó en un momento en tu gildo? ¿Has visto que la gente le hace un momento en un poco? ¿La gente le hace un poco? ¿La gente le hace un poco? No, no, no. ¿Has visto que la gente le hace un poco? De acuerdo. Parece que los susurros saben que están en cuenta. Si, no, 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 no. Si, no, no, no. ¿Has visto que la gente le hace un poco? ¿Eso es? ¿Eso es? Oh... No me gusta el nombre, pero... ¿Eso es cierto? ¿Eso? ¿Eso es cierto? ¡Sí! Es una cosa muy importante para los ídolos, ¿verdad? ¿Eso es un amigo o un amigo? ¿Eso es un amigo o un amigo o un amigo? ¿Eso es algo así? 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 ¿Vale te gustaría viajar a tu魔神? ¿Eso es algo posible? No me importa. No, no me importa. ¿Qué es eso? Entonces... Yo, ¿ahí ya? ¡Es posible que quedara en el posto de GILD, y todos los que se encuentran a los Jammrockos! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¿No? No sé si la ley no se sabe nada... Hasta que la ley no se le gustó... ¿Puedo entrar a la ley? ¿Hay algo que te da cuenta? El último día de la ley... El último día de la ley... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es que... Que se llama la ley de 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 la ley... Es muy lento, ¿verdad? Ah, perdón. Creo que hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay una canción como una de las 7-chan, pero esta canción es muy genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es una Tellera qui vida? ...Hm... 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 Pero... ...Esto es un ácido... ...No hay que trabajar así como una vez... ...Ahora no hay que abrir la piel... Hmm... Creo que es así... Pero es un mundo hermoso... ...¡Suscríbete a todos y se va a llegar a la mejor manera! ¿Qué es lo que se dice? Una vez que se ve, Seven... La doctora de Nanairo se ve como se ve todo en la mano, pero... ...se veía que hay un problema de esa persona... ...y no es tan feliz. Es muy difícil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a mi comprar. Ah, ah... ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!